Y en Sinaloa resguardan el cuerpo del chino Antrax, elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal están en las inmediaciones del Servicio Médico Forense, a donde trasladaron el cuerpo de Rodrigo Arechiga Gamboa tras ser localizado en un camino rural de Culiacán el pasado sábado. Según las primeras versiones, el chino Antrax fue privado de su libertad por un grupo armado el viernes por la noche. La investigación podría ser atraída por la Fiscalía General de la República.